El gobierno griego ha rechazado el plan de rescate de la Troika que expira el 28 de febrero y ha insistido en un nuevo acuerdo que prevé un periodo de transición hasta agosto. Grecia no ha dado su consentimiento a la prórroga del anterior acuerdo con sus acreedores que vence el próximo 28 de febrero, comunicatas citando la cadena nacional y ANEPIT. Fuentes del primer ministro griego comunicaron que en la reunión del Eurogrupo Atenas de negó prorrogar el plan de rescate anterior, informó la cadena. Al mismo tiempo, la delegación griega ha presentado al Eurogrupo un acuerdo puente que estará vigente para el periodo de transición hasta finales de agosto. Este periodo es necesario para que el país tenga tiempo para acordar las nuevas condiciones del pago de la deuda. A su vez, el presidente del Eurogrupo, Geroen Vigselbloem, ha comunicado que las partes no llegaron a ningún acuerdo en la reunión, informa Reuters. Las negociaciones continuarán el 16 de febrero, añadió.